Señores, parece que Donald Trump ha cometido un error gigantesco, tal y como lo escuchan. En su intento de culpar a otros por lo que pasó el 6 de enero, terminó confesando algo que nadie se esperaba. Así es, al parecer Donald Trump se acaba de delatar a sí mismo. Está reconociendo que lo del Capitolio prácticamente fue un crimen. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque te traigo lujos y detalles del último suceso con Donald Trump. Todo esto empieza con Trump atacando a Nancy Pelosi, diciendo que ella debería ser arrestada por todo lo que ocurrió el 6 de enero de 2021. Aquí es donde la cosa se puso interesante. Porque al decir esto, Donald Trump está reconociendo que lo que sucedió ese día fue un crimen. O sea, ¿por qué pediría que la arrestaran si no hubiera pasado nada ilegal? Es como si estuviera diciendo, sí, fue un crimen, pero no fui yo, fue ella. Pero bueno, en serio, él espera que creamos esto, porque durante meses, él ha estado diciendo todo lo contrario. Que lo del 6 de enero fue simplemente una protesta pacífica. Lo ha comparado hasta con un picnic, donde la gente solo estaba expresando su opinión. A ver, yo creo que este tipo de cosas no se pueden decir una tras otra. Donald Trump incluso llegó a confundir a Nancy Pelosi con Nikki Haley, como si las dos fueran la misma persona. Dijo algo así. Le ofrecimos a Nikki Haley, 10.000 soldados. Nikki Haley ni siquiera estaba en esa posición. Está tan enredado que ya ni siquiera sabe a quién culpar. Lo que realmente está pasando aquí, señores, es que Trump, al atacar a Pelosi, nos está dando una cierta pista de lo que él sabe en el fondo. Que lo que pasó el 6 de enero fue grave, fue criminal. Y lo mejor es que en su intento de culpar a otros, él termina incriminándose a sí mismo. Donald Trump lleva meses diciendo una cosa y luego la contraria. Haciendo malabares con la verdad. Por un lado, ha intentado convencernos de que el ataque al Capitolio no fue más que un día en el parque. Que él solo dio un discurso y luego se fue a su casa. Pero al mismo tiempo, está diciendo que Pelosi es responsable. Que ahora debería de ser arrestada. Es como un juego que es el clásico de elige tu propia aventura. Donde siempre terminas perdiendo. Pues bueno, lo que Donald Trump dijo es que no puede mantener claras ni siquiera las figuras claves en este suceso. O sea, está tan perdido que no sabe ni a quién está tratando de culpar por lo que pasó. Hemos visto en diferentes ocasiones cómo confunde los nombres, confunde los cargos, confunde las responsabilidades. Y eso es muy peligroso. Porque estamos hablando de un evento que sacudió la democracia en Estados Unidos. Lo peor de todo es que cada vez que habla, termina contradiciéndose. Primero dice que el 6 de enero fue una manifestación pacífica. Un ejercicio de la primera enmienda. Pero ahora al pedir este arresto, ya nos está diciendo de que hubo crímenes este día. Entonces, al final, ¿qué? ¿Fue pacífico o fue algo criminal? Yo creo que no puede tener las dos cosas. Sabemos, por todo lo que se ha investigado hasta el momento. Que el ataque al Capitolio no fue para nada pacífico, señores. Hubo violencia, hubo destrozos, hubo amenazas hasta a los propios legisladores. Y Donald Trump no puede seguir negando esto. Ahora bien, otro punto clave en todo este drama es el tema de la Guardia Nacional. Él ha estado diciendo que fue Nancy Pelosi la que no llamó a la Guardia Nacional. Que ella fue la que rechazó el despliegue de topas. Tampoco es cierto. El único que tenía la autoridad para desplegar a la Guardia Nacional ese mismo día era el propio Donald Trump como comandante en jefe. Pero sí, ni aunque quisiera podía hacerlo. Lo más grave de todo es que según testimonios, por ejemplo, como el de Chris Miller, quien era el secretario de defensa en funciones en ese momento, Donald Trump nunca dio la orden de desplegar la Guardia Nacional. Durante más de tres horas, mientras el Capitolio estaba siendo asediado, Donald Trump no hizo absolutamente nada. Estaba en el comedor de la Casa Blanca viendo todo por televisión. Como si fuese un espectáculo. Es más, hay hasta imágenes de ese momento. O sea, imagínatelo. El líder de una nación. Viendo como el corazón de su democracia está siendo atacada y no hace nada. Prácticamente, señores, se quedó como tres horas viendo la televisión mientras el Capitolio ardía. Ahora hablemos de Nancy Pelosi. Porque sí, es cierto que ella ha dicho que tal vez pudieron haber hecho más para proteger el Capitolio en aquel momento. Tal vez la coordinación con la policía del Capitolio, con el sargento de armas, pudo haber sido algo mejor, ¿no? Pero eso no significa que ella sea netamente responsable de este ataque. De hecho, Pelosi ha sido una de las figuras más críticas durante ese día, tratando de mantener la calma y asegurándose de que todos estuvieran a salvo. No sé si ustedes se acuerdan de los videos en los que ella y Chuck Schumer estaban escondidos bajo sus escritorios, tratando de coordinar una respuesta mientras los manifestantes los estaban buscando en el Capitolio. Señores, esos no son actos de una persona que dejó todo para que parara. Además de lo que, al parecer, Donald Trump no parece entender, o es que no quiere entender, es que Pelosi no tenía ni siquiera el poder de desplegar a la Guardia Nacional. Estaba en jaque. Esto recaía única y exclusivamente en él. Pero en lugar de aceptar esta responsabilidad, prefirió culpar a otros, como si eso borrara lo que realmente sucedió en ese momento, ¿no? Así que así estamos, señores. En resumen, lo que estamos viendo aquí es una vez más a un Donald Trump que no quiere y no planea asumir sus responsabilidades. Más que todo, de todo lo que ocurrió, pues, ¿no? En este día del 6 de enero, en lugar de hacerlo, él prefiere confundir, prefiere minimizar, prefiere victimizar y luego atacar a personas y figuras como lo es Nancy Pelosi. Todo en este proceso. Lo peor es que termina hasta delatándose. Ya nos viene diciendo, prácticamente sin querer, que lo que pasó ese día realmente fue un crimen. Y si no es así, ¿quién tiene más responsabilidad que el propio Donald Trump, que fue quien alentó a todas esas personas, a todo ese movimiento masivo para ir al Capitolio? Ahora, señores, la pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Creen que Donald Trump está empeorando su situación cada vez que habla? ¿O es que creen que esta estrategia de culpar a otros es la clásica estrategia que haya usado siempre y que podría funcionar nuevamente? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me interesa saber mucho qué es lo que piensan. Y bueno, señores, ya que están aquí, les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Aprovecha y regálame un like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Eso es lo que nos ayuda muchísimo para seguir trayéndote este contenido de calidad. Y no te olvides, activa la campanita para que no te pierdas de ningún otro video o análisis que estaremos subiendo a continuación. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!